La típica visita al campo antes de un clásico, lo típico. ¿Qué te parece, Noe? Increíble. ¡Ojo, eh! ¡Qué te han regalado! ¡La camiseta nueva! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué pepina! ¡Pedri! ¡La camiseta nueva! ¡Oh! ¡Oh!з Hola. Buenas. 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 A ver, Pigo. Buenas. Dini. Hola. Buenas. 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 Pues aquí en zona mixta. He visto más concentrados a los del Madrid. A Courtois si no le saludo ni me ve. Valverde ni me ha visto. Y los del Barça me han solo dado 3 o 4. Así que está más concentrado el Madrid. Bueno, es la de Emirates, que son los que nos han invitado hoy. Fly Emirates. Espectacular. ¡Vamos, Noe! Bueno, pues ya estamos aquí, chicos. A ver si ganamos. Salud. 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 ¡Dame el portal! ¡Madre mía! ¡Ay, Bini! ¡Madre mía! Ferral, la que acaba de tener. Ahora Kroos le han sacado a Amarilla, cuando antes Auba no, tío. Bueno, Amarilla de John Dao. Gol del Barça. Seguro de Mele por la banda, la central y gol de Auba, tío. Nos hemos quedado aquí en la mierda. Y espérate... Esa es tarjeta, tío. Esa es tarjeta, tío. Amarilla Busquets. ¡Sí! ¡Bini! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡No! ¡No ha pasado nada! ¡No me lo puedo creer! ¡Pensad que era penalti! ¡Eh! Se van a pegar, se van a matar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se va a Modric a la conta, le agarra a Pedri y no le saca Amarilla después, tío. No tiene nada. ¡Y gol del Barça ahora! ¡Araujo, tío! ¡Es increíble! ¡Es increíble, tío! ¡Cero dos, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No sale nada, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Ay, que espabilar hoy! ¡Madre mía! Bueno, vamos al descanso. Vaya primera parte, macho. Al final, sensaciones parecidas al otro día Contra el PSG al descanso Nos están dominando, vamos perdiendo No es solo que no esté Benzema Es que no hay delantero tampoco Así que esto tiene mala pinta Y aparte el Barça está jugando bastante bien A ver si sale el Madrid bien en la segunda parte ¡Vamos! Camavinga Y Mariano ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, primero jugada Ferran Torres acaba de fallar solo delante de Courtois Pero solo Ahora sí Va a marcar el Barça Y gol Los cambios no han venido muy bien 0-3 Están viendo en el Bar un fuera de juego A marca del Barça al final Y no sé si es fuera de juego Yo creo que sí Espérate, espérate Espérate Te ha levantado la bandera Te ha levantado la bandera al Linier Se han quedado jugadores parados incluso Si estaba mirando Casemiro al Linier Si ha levantado la bandera Que ha levantado la bandera No puede dejar Espérate que está dando gol Espérate que va a dar gol Y estaba Linier arriba Gol del Barça Es increíble Pero si está Linier con la bandera Está levantado Tío ¡Qué asco! ¿Y para qué levanta Linier la bandera? Si tenía levanta la bandera ¡Coño! No sale nada, tío Es que no sale nada, tío Y ahí está Madre mía No ha llegado el quinto de Milagro ¡Dale, Vivi! ¡Tira! ¡Joder! Se va Ferran Torres solo Y paró Courtois Menos mal Courtois Menos mal Se va Auba Que hoy parecía Ronaldo Nazario No me jodas Y final del partido ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! Grande ala, tío Grande Capitán sin brazalete este tío ¡Venga, chicos! ¡Va, hombre, va! ¡Vamos, Fede! ¡Me cago en todo! Bueno, la parte positiva Es que hoy el Sevilla ha pinchado Y la parte negativa es todo De hecho, ha salido Nacho diciendo Que como tenemos una gran ventaja Que han salido Relajados Pero es un clásico, hombre Es un clásico Encima, hoy el plan de Fernando Alonso No ha funcionado No ha funcionado el plan Han peleado Willyrex y Greff El chocas con cuentas secundarias Insultando Es que No hay ninguna buena noticia Realmente llevamos como 6 o 7 clásicos Sin que ganar al Barça En algún momento Los tenía que tocar Pero no podemos dar Esta sensación tan mala De cara luego a jugar Contra el Chelsea y tal A ver el equipo Como está anímicamente también Y encima Mira como tengo el coche Con la calima esta Dios, que asco Pero bueno, Noi Tenemos Una de las 15.000 camisetas exclusivas Nuevas del Madrid ¿Qué te parece? Mi primera camiseta del Madrid Bueno amigos Suscríbanse al canal Dejen su like Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Madre mía Chau